¿Qué es el sistema de transporte? Que muchos usuarios aborrecen, que muchos usuarios critican y de alguna manera ha llevado a que los bogotanos, muchos bogotanos piensen que es un mal sistema, que es el sistema incorrecto para la ciudad o que es un sistema que no deberíamos tener. Eso es un desperdicio para Bogotá porque es una gran inversión de recursos y además es un sistema que ha sido replicado en decenas de ciudades a nivel mundial y que ha sido reconocido como una muy buena alternativa de transporte vacío. Sí, más bien tenemos un sistema que necesita mejoras, que necesita intervención. Yo creo que han sido tres los elementos principales que han influido para que Transmilerium pierda mucho de esa calidad que lo caracterizaba. El primero de los elementos tiene que ver, el más importante además, tiene que ver con falta de gerencia, con falta de liderazgo del sistema. Las últimas administraciones de alguna manera parece que hubieran tomado el sistema Transmilenio no como un sistema de ciudad, como un patrimonio de la ciudad, sino como un elemento de propiedad o símbolo de un exalcalde. Eso de alguna manera ha generado también que los alcaldes no sean líderes en la transformación de este sistema, en la recuperación del sistema Transmilenio. Y no intervengan fuertemente para mejorar cosas como los temas operativos, el tema de los retornos, la recuperación de la infraestructura, de las mismas estaciones, pero sobre todo un tema relacionado con la apropiación de la ciudadanía por su sistema, la cultura ciudadana, la apropiación para defenderlo de temas como los vendedores ambulantes o los que piden limosna. Ahí ha faltado mucho, creo que en las gerencias de Transmilenio, pero sobre todo en cabeza del alcalde, ha faltado mucha intervención y mejoramiento en temas de ingeniería, en temas de operación, pero sobre todo en temas de cultura ciudadana. El metro de Transmilenio la verdad es que el sistema Transmilenio va a seguir siendo la columna vertebral de la movilidad, del transporte público en Bogotá y lo debemos tratar como tal. Lo primero es asumir que ese es nuestro sistema, que es nuestro principal sistema, incluso cuando tengamos la primera línea metro de Bogotá y si alguna vez hicieramos el tranvía, no importa cuál solución implementemos, Transmilenio va a seguir siendo el principal sistema y debemos tratar como tal, es decir, hay que hacer inversiones, hay que mejorar la calidad del servicio, hay que liderar desde la misma alcaldía un cambio en la visión de la ciudadanía, hay que luchar por el tema de los subsidios a la tarifa y por el tema de los subsidios también para la operación. Eso articulado adecuadamente con un buen sistema complementario que es lo que hoy conocemos como el SITP, a los buses azules, en naranjas y rojos y también complementándolos con movilidad bicicleta, con cicloparqueaderos, con bicicletas públicas y sobre todo también con los viajes peatonales, es como podemos lograr de verdad un esquema de movilidad sostenible para Bogotá. Debemos concentrar las inversiones acá, más que en el transporte privado, más que en el arreglo de la maña vial, esta es nuestra principal esperanza de recuperar una movilidad sostenible para nuestro suelo.